Eh, está con lo que tiene, ¿no? O sea, estoy viendo la nómina que presentaron para el partido de mañana y efectivamente no está la nómina Estracualursi, escalada, descartado. De repente, hablo básicamente de delanteros, ¿no? Porque me extraña que no haya el forward que últimamente lo ha venido utilizando Quinteros. De repente, la presencia de Jorma en Valencia, pero no han tenido muchas oportunidades. Y la presencia de Charcopa me gusta, porque no le habían dado muchas oportunidades. El otro día con Flamengo entró bien. Tiene que dar de tiempo a Mondaini. Tiene que agarrar ritmo. Sí, no está todavía. Mider Bolaños es un jugador que siempre va a aportar, juega local, MLEC. Y en la defensa, creo que se toma esa decisión porque vienen jugando desde el año pasado Nasuti con José Luis Quiñones. Creo que se puede entender un poco mejor que de repente un guagua Nasuti o como lo ha venido manejando anteriormente. A mí me parece que, si bien es cierto, sí, se lo ve un equipo liviano. Pero a mí, por ejemplo, el día miércoles me hubiera gustado ver cómo rendía Osvaldo Lastra de repente con Pedro Quiñones. Porque Osvaldo Lastra es un tipo que le da mucho equilibrio al medio campo y permite soltar a los otros jugadores. Burbano viene haciendo un buen campeonato. Sí, creo. Charcopa está con una hambre tremenda. O sea, Mondaini, me imagino que ya va a tener un poquito más de fútbol. O estos tres o cuatro días más podrá estar con confianza. O sea, MLEC tiene un plantel que... O sea, tú no le haces la cara fea a MLEC. No, o sea, tampoco digo que Nacional. Nacional es un equipo peligroso. Tiene jugadores fuertísimos arriba, como lo dijo Raúl. Está Pita, está Palacios, está Carlos Tenorio. Que la defensa de MLEC no está pasando en el mejor momento. No están en su mejor nivel, pero si MLEC maneja en medio campo... La defensa nacional es MLEC. El hambre... Si lo ves sobre el tema, lo ves favorito o no a MLEC. No, favorito es el Nacional. Charcopa es un tiro al aire. Burbano es un chico que está en crecimiento, pero no deja de ser un chico. Miller Bolaños no deja de ser un tiro al aire porque juega un partido bien y tiene tres partidos seguidos que ha jugado a Pesce. Es verdad, tenía razón. Mondaini es un tiro al aire porque el otro día entró... entró varios minutos a la cancha, no varios, una cantidad significativa de minutos a la cancha y no pasó nada. ¿Por qué? Porque viene una lesión y viene pasando, viene sufriendo. Lo que podríamos garantizar es que me parece que por la defensa vamos a ver bastante goles. ¿Sí? Yo creo que sí. Por la... Si se da el juego... Porque son malos los defensas. Sí. Yo creo que vamos a ver bastante goles. Yo más... No sé cuál será el resultado porque es un partido parejo, pero las defensas no andan bien. De ambos equipos. Sí, es verdad, pero hace tres semanas Miller había jugado partidos, dos partidos enseguida, enseguida que estaba muy bien. Te repito lo que... Pero, ¿qué se pasa que un jugador no... Esto es como un automóvil. Esto es como un automóvil. No lo explico nunca. El automóvil es como... No lo voy a terminar nunca, es verdad. A ver, pero es que se entiende lo que trata de decir. Es que no lo entiendes porque trabaja cada rato, pero tú te vas a hablar... Porque yo te hablo... Pero tú no te puedo dar todo el problema porque te explica plancha, Freire. Claro, por favor, es televisiva para hablar de las cosas. Pero es que yo te voy a hablar, yo te voy a hablar de un jugador, de dos jugadores. Qué madre. Yo tengo que hablar nuevamente. Pero te hablé de Miller, te hablé de Escalade. Sí. Y si tengo que repetirlo porque no me comprendes porque tú me sigues diciendo... No, que no te comprendes, es que se entiende, claro, Freire. No se entiende porque tú me dices que yo hablo de un solo jugador, que es Miller, y te hablé de Miller, de Escalade, de Gaibor, de Achillier. Te hablé como de cinco jugadores y tú me sigues diciendo que te hablo de dos jugadores. Entonces creo que no me entiendes y tengo que repetirlo. Esto es como un automóvil. El automóvil puede andar muy bien, de repente tuvo un problema mecánico y se te frenó, está en rodaje. ¿Qué es lo que le pasa a Demedek? Hay jugadores que vienen saliendo de lesiones, que no están al nivel. El Narváez, Mondaini, Pedro Quiñones en su momento, Fernando Jiménez hasta hace poco también salió en la lesión. O sea, el Demedek, el desgaste de partidos, no sé si tenemos la cantidad de partidos que ha jugado en este mes, pero el desgaste de partidos lo ha llevado a esto y a Quintero lo ha obligado a armar esto. Pero yo creo que de la noche y de la mañana no podemos decir que este es un mal equipo. Es un equipo que está en un bajón, pero va a tener que volver a retomar ese nivel.